Bueno y antes de seguir viendo esta bonita broma recuerden darle like, comentar y suscribirse a nuestro canal de YouTube y sigamos viendo esta bonita broma. Un besito mamá, un besito mamá, mamá. Amigos televidentes hoy nos venimos acá a la playa El Chapetón. Yo venía a pedirle besitos a la gente pero la gente se molestaba. Mamá, un besito mejor acompáñenos a ver esta divertida broma. No me querés contestar, ¿por qué no me querés contestar, pues? Te ando marcando desde allá. No me contestas, no me contestas el teléfono. Espérate, espérate, espérate. No, 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 espérate, espérate, espérate. Espérate, espérate. Allá. Ya sales de estación, nada. ¿Ahá? Tomáte un traguito comio, pera . Mira, Pedro. Yo quiero hacer algo ahorita. 화�amos salido a la cámara de la Mira con Cariño, hacer una bromita nada más. Digo, ahí está la cámara ve. Ahí está la otra cámara ve. Es una bromita nada más, bro dra. ¡Saludame ya! ¡He regalado una rosa! ¡Papá! ¡Papá! ¡Un besito! ¡Un besito hombre! ¡Ven a pe! ¡Ven a papá! ¡Pango tú! ¡Papá! ¡Papá! ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Regálame un saldito a la cama! ¡Cariño! ¡Es una bombita! ¡Nada más! ¡Nada más! ¡Nos vemos! ¡Mi amor! ¡Mi amor! ¿Cómo estás mi amor? ¡Mi amor! ¡No te me amadeas! ¡No te empiezo! ¡Ya! 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 ¡Vamos a la huerta del toro toro fir! ¡A ver...! ¡Taya! ¡Vamos! ¡Eh! ¡Ala amor! ¡Mi amor! ¡Mi amor! No sé si, hombre. Es una garguita a la cámara, la vieja me gustaría venir a hacer una broma nada más.